¿Qué tal amigos? Les comparto a continuación, tal cual se los mencioné el día de ayer cuando armé el aparejo para pescar pejerrey de fondo en la adufra de Mar Chiquita. Un video que ya tiene bastantes años, pero van a ver una pesca excepcional con ese aparejo y con otro armado con una línea de complomito pasante y un anzuelo 1-0. Van a ver lo bien que rindió esa línea. Una pesca espectacular, de lindos pejerreyes para lo que son los de la adufra. La jornada se vio asignada con una bajante muy muy pronunciada, ahí se ven los bochones. Al principio el viento era calmo, después cambió, pero no fue motivo de disminución de la pesca, porque de principio a fin tuvimos excelentes capturas. A continuación les comparto las imágenes y espero que disfruten este videíto. Bueno, otra vez una nueva visita acá en el recreo San Gabriel, en la adufra de Mar Chiquita. Vamos nuevamente por los hermosos pejerrey que nos tocó la anterior vez en febrero cuando vinimos. Vamos a apuntar al sector de frente al mediano blanco, más o menos 4 kilómetros desde este punto. También tenemos información de que andan unas lindas corvinas negras y recién Fabián está testigo de que cuando veníamos a poner los calles acá sobre los bollones apareció un lenguado como de 3 kilos entre mis piernas. No podía creerlo. Así que las posibilidades son amplias de pesca. Venimos preparados, podrán apreciar, tenemos como 7 o 8 cañas trajimos. Así que bueno, algo vamos a agarrar seguramente. Las condiciones no son como la otra vez, está medio tormentoso, suave viento del nor-noreste, pero en línea general es una mañana preciosa, con 21 o 22 grados. Así que bueno, esperemos que nos vaya bien y poder disfrutar después de imágenes de la pesca que vamos a hacer. Así que a la salida, como siempre, haremos el resumen final. Llenos de bollones. Hay que andar esquivando. Complicada la cosa, eh. No está tan fácil, obvio. Qué manera de caminar. Mirá lo que es esto. Estamos a cuánto de la boya? ¿800 metros? Bueno, acá tenemos como 45 centímetros, y ya estamos contentos. Bueno, hoy estreno equipo, una caña de 8 pies mosquera, de carbono, una acción media rígida. Bueno, vamos a arrancar la jornada, encontramos solo 70 centímetros de agua, está muy bajo, pero se ve buen movimiento de peces acá en la zona. Veremos cómo resulta la pesca. No llegué a la derecha a la jornada. Camino sobre en esa zona de las hembras. No, no llenan las semillas que vienen acá. Verena de aprendizaje. Basta irle y raus. Vamos a empezar el rey Vamos a empezar el rey Vamos a empezar el rey Hermoso Hermosísimo animal ¿Viene? ¿Qué sacaste? Una corvina Una roncadora Peleadora, eh Vamos a hacer la devolución que corresponde A ver Vamos a la dorita Sí, están acá abajo El... A ver, vamos a las condiciones ¿Vale? 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 Está abajo Sí, estoy filmando abajo ¿Vale? 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 Pará, pará, pará No cortes Venga, yo te voy a mostrar el anzuelo Que estoy utilizando para esta pesca Le chequeé un poquito ¿Ves? Es el número uno este El otro día era el número dos ¿Vale? 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 Se me manda todo Pará, pará Sonido Un poco más Algo El otro día El otro día Vuelve Un poco más 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 No, 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 no No, 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 no Un poquito de grabación Qué hermoso Los atarros enteros, o sí Velo para el frente tuya Hay dos, ¿eh? Hay dos, ¿eh? Hay dos, ¿eh? Chiquito, chiquito, chiquito Vamos por un más grande Ah, la mierda Oh, linda Vamos a ver Vamos a ver Muy lindos barbatones, ¿eh? Vamos a ver 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 ¿Y? No, Chucho, tipo Mira, se filma barba esa, boludo Sí, igual ya es Sí ¿Qué es la que viene con Persino? Me dijiste, no ¿Qué pasa? Que es la de... Ah, la mini dividida Sí, la de justo me dijiste el otro día Vamos a ver, vamos a ver. Oh my god. No, 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 no. Voy a devolver este. Hace devolución. Bueno. Se terminó el día de pesca. Estamos en el medio de un bollón. Más o menos a 4 kilómetros y medio, 5 de la salida ahí de Desembarcaderos San Gabriel. Realmente hicimos una pesca muy muy buena de pejerreyes. De lindo tamaño. Nos quedamos con los de medida de 25 a 35 centímetros. No se dio como la otra vez que estuvimos los pejerreyes de 40 centímetros, 40 y pico o medio kilo. Pero por demás entretenida la pesca. O sea, fue una jornada que ahora se puso un poco ventosa con un poco de lluvia, sale el sol, un poco de viento. Bueno, de todo. Pero en línea general la pasamos de 10 sacando unos muy muy buenos pejerreyes. Entonces, hemos tenido una cuota muy buena de piezas medianas o grandes. Pero, ya como dije, los grandes grandes no aparecieron. Así que, bueno. Eso es todo. Y veremos la próxima cómo nos va. ¡Gracias!